Seguro que le podía salvar o no, es un puta asesino de mierda que lo fue lleno. Eddie, Eddie, pero se le han metido 10 escopetazos, maté a un ser humano, le han metido 10 escopetazos en la cabeza y aparte te iban a matar a nadie. Ahora no te hagas el afligido en plan, oh Eddie, lo he matado, te iban a matar a nadie. Joder, quería mirar a ver si había alguna otra cosa que... o alguna otra puerta o algo. Ok, ahora todo está lleno de puta niebla otra vez. Puto guardado. Siento que estoy avanzando bastante hoy, ¿no? En plan, what the fuck, ahí estamos. Esta es la primera vez que juego Silent Hill 2, así que cuidado con los spoilers ya que es nuevo por aquí. Y por lo demás, puto bienvenido al canal, tío. Vale, una barca. Y yo veo un puntito luminoso al fondo. Vamos a pillar la barca, a ver. Yo diría que Walter también. Yo diría que Walter también. Pero justo estaba intentando ver cómo lo decía para no hacer spoilers y ya pues haces tú el spoiler. Cojonudo. De hecho, voy a borrar el chat porque eso es... ¿Cómo estamos con los spoilers hoy, gente? Me he caído en la puta. Un precio no es spoiler, what? ¿Qué quería ver qué decía sobre eso? Ya, cabrón, pero no hable sobre el final de la serie. Porque lo que ha dicho pasa justo al puto final. Vale, tengo que remar. Ok. Yo hago tres spoilers. Parece que tengo que remar. No sé muy bien hacia qué dirección, pero yo voy a remar. Tiene el truco. Entonces me lo has dicho antes de que yo te lo preguntara. Entonces ya sí que te voy a abonar porque van varios spoilers seguidos. De todas formas, deberían ser bans de perma ya porque ya van muchísimos. Pero es que me cae bien y me da por culo. Yo qué sé. Lo que sea, da igual. Fuck. A ver cómo tengo que decir que no me hagan spoilers. Y eso que lo iba a preguntar yo justo, pero me dijiste antes de que lo preguntara. O sea, que tiene truco. Ok. Tengo que apuntar y luego darle para girar. O sea, que así era. Vale. Yo creía que se lo dejaba adelante y atrás. Porque antes he probado todos los controles y no me dejaba girar. Pero ahora sí que me deja. Y es simplemente ir hacia la luz. Pero se está pasando de girar. Aunque creo que estoy alejándome. Tiene que ser remando hacia el otro lado. Es que, a ver, si yo remo hacia ahí me estoy impulsando hacia el lado que no es. Es que no veo tampoco muy bien cómo remar. Está remando así. Entonces estoy empujando hacia allí que es a donde quiero. Sí, está remando hacia allí, hacia la luz. ¿Llego yo? Vale, ya he llegado. Cojonudo. O he vuelto a donde estaba al principio. Creo que he vuelto a donde estaba. Creo que he vuelto a donde estaba. ¿He vuelto a donde estaba o no? No, no he vuelto a donde estaba. Estoy ya en el hotel, de puta madre. Este lugar no ha cambiado en absoluto en tres años. Este es el lugar de la carta. Y donde había dicho antes que no recuerdo exactamente qué. Lo que voy a hacer ahora va a ser leer la carta entonces. O sea, sembrar. El papel está en blanco. Antes tenía la carta escrita. Ahora está en blanco. Y ha sido lo primero que he hecho al llegar. Quería volver a leer la carta. Pero ahora el papel está en blanco. Interesante. No me dejan leerlo por aquí lo que ponía. Porque también estaba por aquí creo. En plan escritor. Todo lo que hay que es la princesa. No sé qué. Lo de las manos. Qué raro que no hayan servido lo de las manos. Esas cosas. Hay una carta y una llave inglesa. Creo que la carta ya no puedo leer la de aquí. Creo que la carta ya no puedo leer la de aquí. Ya no puedo leer la carta, gente. Ha sido lo primero que he hecho al llegar. Mirad la carta. La foto todavía está bien. Pero la carta está en blanco. Ok. Y hay más niebla que su puta madre. No se ve nada. Una fuente con forma de pájaro. Ahora mismo no sale agua. Vamos a investigar bien por aquí. Voy a hacer inventario de cuántos recursos tengo. Porque de rifle no he gastado absolutamente nada. Tengo 44. Tengo 111 de escopeta. He gastado un poco. 128 de pistola. Lo que sí que he gastado bastante son curaciones. Me quedan 6 ampollas y 2 botiquines. O sea que eso va más o menos peor que lo demás. Porque yo juraría que de munición tengo bastante. No parece que haya nada por aquí por el... Yo por si acaso miro. Pero no parece que haya nada por aquí. Así que vamos dentro del hotel. Vamos dentro del hotel. Ok. Mapa 4. El mapa. Vale. Hay... 4, 8... Si me acordaba de lo que ponía... Waiting for you. La 312. Waiting for you. La 312. Pone ahí. Si me acordaba... Esperándote. ¿Qué es esto? Habitación 312. Es en la que estuvimos Mary y yo. Mary, ¿estás ahí? O quizás... Tengo un mapa del hotel para huéspedes. Si me acordaba de lo que ponía en la carta de memoria. Y como no, a seguir bajando. Vale. Vamos a probar puerta por puerta. Café Toluca. Arrastra en el exor. Vamos a probar puerta por puerta. Test de... Por ejemplo... Ojo. Otro mapa. Ah, no. Pero... No puedo cogerlo porque ya tengo el... Aprende el botón pero no pasa nada. Sensor jodido. Puerta cerrada. Puerta verta. ¿Otro piano? No me jodas con los pianos, eh. No me jodas con los pianos. No me jodas con los pianos. Espero que no sea ninguna cosa... Tochunga. Tengo la chave del pez. Ok. Está en... Siempre en un plato. What the fuck? Puta madre. Ahí le he sumado un medio punto. Van nueve a siete. Creo. Más o menos. Es la puta niña de mierda. Sí. Lo hiciste. Yep. Patada en la boca. Se tenía que llevar la niña esta de mierda. Estás aquí para encontrar a Mary. ¿No? ¿No, James? Bueno, ¿te has visto? No. ¿Es eso por eso que estás aquí también? Ella está aquí, ¿no es? Si sabes dónde está, me diga. Estoy cansada de caminar. Quiero que lo sabía. Pero la carta está en blanco. ¿Quieres leerla? Pero no te digas a Rachel, ¿vale? ¿Quién es Rachel? Eso es. Ella fue nuestra médica. Lo he tomado de su casa. Oh. Todos locos. Una nueva carta de Mary. Ah, my dearest Laura. No sé qué pasa. Mi querida Laura, le dejo esta carta a Rachel para que te la dé cuando yo me haya ido. Ahora estoy muy lejos, en un lugar bello y tranquilo. Por favor, perdóname por no haberme despedido. Cuídate, Laura. No seas muy dura con las monjitas. Laura, con respecto a James, sé que lo odias porque piensas que no me trata bien. Pero, por favor, dale una oportunidad. Es cierto que a veces puede ser un poco gruñón y que no se ríe mucho, pero en el fondo es una buena persona. Laura, te quiero como si fueras mi propia hija. Si las cosas hubieran ido de otra forma, yo tenía la intención de adaptarte. Feliz octavo cumpleaños, Laura. Tu amiga para siempre, Mary. Ok. Laura, ¿cuánto edad eres? ¿Once? Ocho. O sea, que esa mujer estaría viva. Eso es. ¿Podría, ¿podría estar realmente aquí? ¿Es este el lugar quieto, hermoso que estaba hablando? Me y Mary hablamos mucho sobre Silent Hill. Ella me mostró todas sus fotos. Ella realmente quería volver. Por eso estoy aquí. Tal vez vas a conseguirlo si veas la otra letra. La otra, Mary. ¿Eh? Debe haber caído. La otra, Laura. Tengo que encontrarlo. Laura. Ok. Vale, vamos a checar el piano, por si acaso. Un piano, recuerdo que a mí me gustaba mucho tocar el piano. Vale. Por aquí nada. Vamos a checar el dibujo. Y vamos a volver, que ahora tenemos una llave más. Un dibujo hecho por la verdad. ¿Es un gato? Sí, parece un gato. Ok. Vale. Tenemos una llave del pez, creo que ponía. Mira, esto está lleno de mierda. Ahora esto está lleno de mierda. He ido, parece, de primeras a la habitación buena. A ver qué nuevo enemigo habrá por aquí, porque suena bastante mal. Suena bastante, bastante mal. Un punto de guardado me vendría a puta madre. Un timbre. No creo que aparezca nadie, por mucho que llame. Ah, Mr. James Sunderland, de videotape, you forgot. Antes no se ha comentado algo en una cinta. Señor James Sunderland. Creo que lo dijo María cuando estábamos hablando con ella en la cárcel. Señor James Sunderland, la cinta de vídeo que se olvidó aquí está guardada en la oficina del primer piso. Bueno, podría estar bien verla. Podría estar bien verla. Ok, hay otra llave aquí. No hay más... La estoy viendo. Tengo la llave de la habitación 312 del hotel donde me está esperando. La llave de la habitación donde nos alejamos Mary y yo. Ok. O sea que ahora podría entrar allí. Vamos a echarle un ojo a esto. Vale, no hay nada. O sea que ahora podría entrar en la 312. Vale, tengo una puerta justo a la derecha. Vamos a cerrarlo. Cerrado. Ok. Un cuadro no tiene nada especial. Hay una hendidura rectangular. Tiene una placa delante con una inscripción. A pesar de ello quiero seguir creyendo que ella fue feliz. ¿De acuerdo a la caja de música? Sí. Esto no suena bien. ¿Se da rota la caja de música? ¿O quizás? Un punto de guardado. Bueno, gente. Hemos avanzado durante 4 horas hoy en el Saniagil 2. Creo que... Nos podemos dar por satisfechos porque hemos avanzado bastante hoy. Hemos metido 4 horitas y... Creo que me he atascado como mucho con la barca. Y he estado 2 minutitos remando sin sentido. Y eso que había visto la luz al fondo. Pero bueno. Y poquito más. Porque... Ha habido 2 bosses. Y en uno ya que se ha estado 5 minutitos. Y en el otro lo he glitcheado ya la primera. Así que... Vamos a dejarse elegir 2 por hoy. Vamos a dejarse elegir 2 minutos.